La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sí, me mudé acá hace un par de días Han sido tiempos difíciles Muy difíciles La vida nos pone retos Pero con fe en Cristo podemos sobrellevar todo Aunque a veces me siento sola Muy sola Y no sé qué hacer Es bonito dormir en una cama vacía Y además extrañas a tu familia A tus amigos A tus seres queridos Pero quería un tiempo para mí Para descansar Incluso Dios descansó el séptimo día Díganme, Esther ¿Usted cree en Dios? No La verdad que no Y después de lo que he pasado Prefiero pensar que Soy dueña de mi propia vida Dios es nuestra fuerza Nuestra razón de ser Sin Él lo estamos perdidos Sí, bueno Un tiempo estuve perdida Pero mírame Dios me puso en tu camino Para purificar tu alma No, no, no ¡Auxilio! Alguien, ayúdeme por favor ¡Auxilio! Corintios 10-13 Ustedes Nunca han sentido una tentación Que no sea común Que no sea común al género humano Pero jamás Jamás se permitirá Que sufra una tentación Que no puedan aguantar Tichoso el que resista la tentación Porque aquel Que aprueba Recibirá la corona de la vida Que prometió a los que nos han Que nadie al ser tentado Diga ¡Es Dios el que me tienta! ¡Vamos! ¡Nós! ¡Nós! «Nós! I nomina y padre I nomina y I nomina y ¡Spirtu santi! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! Por favor, perdóname. Soy impuro, no soy digno de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!